Benjamín Medra Núquezada, candidato a la presidencia municipal por el Partido Revolucionario Institucional, dio a conocer el ingreso de nuevos militantes al PRI. Igualmente aprovechó para saludar a todos los diferentes reporteros de los medios de comunicación por el Día de la Libertad de Expresión. Felicitarnos a todos y cada uno de ustedes. Sé que el día 7 fue un día memorable para este país debido a que los comunicadores, periodistas, reporteros gráficos, celebramos juntos un día más de la libertad de expresión. Agradecerles infinitamente la bondad de su presencia. Esta mañana queremos dar a conocer dos noticias importantes. La suma de José de Jesús Martínez Guzmán, más conocido en el político cultural y político como Pepe Chuy. Hoy ha renunciado a la dirigencia municipal del Partido Verde Ecologista de México para sumarse a este esfuerzo de los fresnillenses. A él lo acompaña Manuel Alejandro Pedroza Jiménez, un líder juvenil que viene acompañado también de algunas de sus gentes que les agradecemos infinitamente a Pepe Chuy Martínez Guzmán, quien hasta hoy militó en el Partido Verde y quien hoy renuncia a la dirigencia municipal de ese partido al sumarse a este esfuerzo. Gracias Pepe Chuy, bienvenido a este proyecto. Gracias. Con imágenes de Marlem Hernández y Informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.